Hola, les vamos a presentar un resumen con las principales informaciones que usted verá hoy a las 9 de la noche en nuestra edición estelar. A partir de ahora las personas que salgan del país no tendrán que comprar por aparte el impuesto de salida, pues este vendrá incluido en el cobro del tiquete adendo. Además, la Arecep creó una aplicación para que todas las personas puedan verificar la calidad de combustible que venden en las estaciones de servicio. También vea todos los detalles acerca de la iluminación de la fachada del Museo de los Niños. Y hoy es el Día de las Personas con Discapacidad. Lamentablemente esta población denuncia la falta de oportunidades laborales. Recuerde que estas informaciones también las personas que se encuentran en la fachada del Museo de las Personas con Discapacidad.